Ya te fuiste madrecita y me dejaste aquí solo Ahora yo que voy a hacer si eras tu mi gran tesoro Perdóname por mis faltas, las que yo tuve contigo De cuando yo andaba ausente, buscando un nuevo camino Ya se acabó el 10 de mayo y para mi ahora es de tristeza Muchos traen felicidad, otros traen la misma pena Pero que vamos a hacer si son cosas de la vida Todos tenemos un fin, todo tiene su salida Madrecita de mi vida, ¿por qué nos dejaste a todos? Ya está muy triste la casa, ¿por qué nos dejaste solo? Pero que vamos a hacer si son cosas del destino Ya te fuiste madrecita y si es así pues ya ni modo Ya mi padre se quedó solitario allá en su casa Pobrecito de mi padre, ya sin fe y sin esperanza Ahora lo que quiero yo, que mi Dios me dé un consuelo A ese señor de las canas, ese gran señor abuelo Madrecita de mi vida, ¿por qué nos dejaste a todos? Ya está muy triste la casa, ¿por qué nos dejaste solo? Pero que vamos a hacer si son cosas del destino Ya te fuiste madrecita y si es así pues ya ni modo